Hola, bienvenidos al canal de Beatriz Espinosa, bienvenidos. Acá les estamos mostrando un poquito de Pinar, Canelones Uruguay. 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 Por ahí está un vivero. Ahí es el vivero Pachamama. Pinar, Canelones Uruguay. Y bueno, por acá vamos dejando el video de hoy. Nos vemos en un próximo video. Muchas gracias a todos por acompañarnos.